hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante amigos pues ya saben no todo es trabajo hay que darnos una pequeña salida a las vacaciones porque puro trabajo 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 eso también consume a la gente o sea que también tienes que pensar en darte tiempo de disfrutar un poco porque si no el tiempo pasa el tiempo pasa y ya cuando acuerdas nunca saliste a ningún lado entonces amigos siempre guardar ese tiempo para salir a disfrutar aquí dicen aquellas personas que me dicen Alex al tú no sales tú no disfrutas tú no paseas creete 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 amigo algunos vídeos tuve que cortarles este la música ya saben el clásico derecho de autor entonces no se puede disfrutar la música que era la original en algunos pedazos en algunas fracciones de vídeo pero bueno pues que les podemos hacer que no lo pueden usar por derechos de autor no lo puede usar por derecho de autor entonces que hago que hago como quiera la diversión sigue haciendo un saludo y a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que nos den un carro de rosa. Ya, pues no hombre, que bárbaro, que feo, que feo, que nos den un carro rosa, un carro rosa. No hombre, les digo, oye, pues quiero otro color. Ya mira, guachate, guachate. Dicen que es un carro rentado, porque no me dieron ese de la Harley Davidson. Por qué no me dieron a mí otro, por qué me dieron un rosa, mira, ese se ve mejor. Mira, todo mundo se ríe de mí, por qué ando de color de rosa, parezco la pantera rosa. Se la bañan. Pero bueno, aquí estamos en la iglesia del padre, vamos a dar toda la vuelta. Vamos a dar toda la vuelta, vamos a dar toda la vuelta. Estamos con unos carritos. Bueno, vamos a pararnos aquí un poquito. Allá, ya se van a salir. Ok, seguimos. Ahí está, Alex, detrás del volante, en un carro medio rarito, un carro medio rarito, señores. Vámonos, 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 que aquí asustan. Ándale, vámonos, aquí por la isla del padre. Miren, mamá, ya nos agarraron. No, 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 no. ¿Se dan cuenta el carrito que me dieron? No, hombre, vengo quejándome todo el camino, todo el camino vengo quejándome. ¿Por qué? Porque nos dieron un carrito color rosa. Ay, parezco pantera rosa. No, 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 no puede ser, no. No puede ser. A ver. Pues, señores, aquí estamos en la isla del padre. Rentamos un carrito que... Y el tijala cuando quiere jalar, cuando no quiere, no jala, no acelera. No acelera, no acelera, no acelera. Corro que corre, todo lo que corre. No corre más. Hay que sacarle con cuines. Cata, 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 cata. Y yo tengo un metro pinta que hace tracatrac, un metro pinta que hace tracatrac. Y un carrito que hace tracatrac. Un carrito que hace tracatrac. Ja, 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 ja. Vacaciones, señores, vacaciones. Ja, 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 ja. No, 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 no. No por el cubrebocas, las cinco que no me reconozcan. Por el carrito rosa. No, qué vergüenza. Qué vergüenza. Ja, ja, ja. Y no puedo alcanzar el otro. Ángale, ángale. Ok. Acelerale. Ya. No se está me ha ido. Aquí andamos. A ver, le damos, le damos, le damos. A ver, uno, dos, tres, a ver, go, go. A ver, le damos, le damos, le damos, le damos. Pistele. Pistele, pistele. ¡Aaah! 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 ¡Ya se lo tengo el carro! Ready? Go! Okay, on the next one, it's great. ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Corre el Pink Panther! ¡Vamos! 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 Y por su atención, muchas gracias. Bye.